Slime verde No 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 Yo no voy a comer esto Osea si te diste cuenta es un alacrán de verdad No Estamos encerrados en esta caja Con 100 botones misteriosos mexicanos Y solo un boton nos va a ayudar a escapar Ok empieza vos Pero por que yo Bueno piedra, papel o tijera A ver No No quería ser la primera A ver Este Que es esto Pelones No quiero aclarar que yo no veo nada Es un pelón mini ¿Lo probaste alguna vez? Pero hay que sacarle esto Así Eso fue mucho Lo haces así Es que no quiero comer mucho Está un poco ácido Pero igual está rico Está rico Es de tamarindo Es de tamarindo Yo siento que tenemos que pensar bien el color Es que si Yo era la primera que yo toque Super mala suerte Yo pienso que el turquesa me haga como buenas vibes O el amarillo porque estamos en una caja amarilla Exacto Claro Yo siento que el amarillo Ok No pero espérate Yo obviamente vine preparada Porque uno No confío a ti Y dos Yo traje mi gorra de helio Con razón la caja amarilla Ah pero estemos como combinados Obvio combinados Somos hermanos Bueno Ay no Ay no Slime verde No No Esto ya empezó mal Era turquesa No dio mala suerte Muy mala suerte Claro Te tenía que haber hecho caso a vos Pues yo digo que mejor agarremos el rojo No pero O sea vos querés picante entonces No Para que no nos toque picante Todo lo contrario Claro es lo contrario Como pasó con el amarillo Exacto Es que yo soy una inteligente Este Uno Dos Tres Gusanos No Oye pero como muy decente no Si cayó como pensé que iba a caer como más fuerte Como que nos dieron piedad y mucha lástima Dijeron por eso Ah para Yo pensé que se llamaban gusanos pero no eran gusanos de verdad Ah no eran gomitas Yo pensé que eran gomitas así dulces así que te comes así ricas Que saben a fresa que saben a limón a eso Ok Me gusta esto porque vas a tener que probar No A ver Alejo Hermano No Vamos a la vez Ok Pero agarrate uno grande Pero mira del mismo tamaño del niño No Vos estás agarrando un hijito Ay pero mira está grande Ok yo me voy a agarrar entonces el gusano hijito Uno Dos Tres O sea Yo nunca he hecho esto en mi vida de comer un gusano No se siente tan mal O sea Pensé que iba a ser peor Es como crocante Pero tampoco tiene tanto gusto No se si tiene gusto Tiene un gustito al final que es como raro la verdad Hay que tragarlo Ok Ok Ah Que 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 es eso Es como una masa Que es como Intentemos estirando a ver cuando se estira A ver No No lo partiste El pobre mole ya no pudo existir mas pero oye Ok vamos a probarlo hay que probarlo Yo me quiero convertir en un mexicano en este momento Así que voy a probar todo lo picante Te lo comí Te lo comiste Te lo comiste ¿Así? Sin nada Sin nada Es muy rico Sabe como Te va a saber como la vomitan verdad Mmm está bueno Ni se siente casi picante Es uno de mis platos favoritos O sea el pollo con mole me lo como Y exquisito me encantó Yo digo que lo dejemos por acá para mas tarde meterlo a una comida Ok vamos a ponerlo acá donde no este tanto el slime Porque como huele con slime no creo que sepa tan bien de verdad Yo ya se cual es el color correcto que nos va a hacer escapar A ver cual Es el rosa Obvio Porque mira vos estas de rosa tu pelo rosa tu buzo rosa Seguro ya no se ve tan rosa en realidad Es una mezcla de verde y rosa Si Así que apretemos el rosa pero cual rosa Y yo digo que este Y yo lo voy a tocar Dale Pero para Tu me estaria muy mala suerte de verdad Pero si cae algo feo vas a ser vos la culpable No creo que A ver Hay algo que se llama ser positivo Sabes eso Ok hay que ser positivo vamos Hay que ser positivo Ah como así como hacer una pose de yoga Si hacer uno Dos Tres Nopales Nopales Crudos Pero que son nopales Ah esto es como un cactus Es como un cactus Y se come Y se come Y se come Les digo algo muy gracioso Un cactus un día se me murio Osea para que se te muera un cactus Tienes que ser la peor cuidadora de plantas Ay no no me digas eso Ay es que se me murio Ay yo no quería tanto No 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 El va a revivir El esta en un mejor lugar Yo lo voy a comer pero vos vas a comer para recordar a tu cactus y que el este feliz de que lo mataste Ay no me voy a comer el cactus peor no a su honor me voy a comer sus espinas No bueno uno dos tres Nunca he probado el nopal Es raro Si Es como Siento que se come como aloe vera Como aloe vera ¿Será que esto viene con espinas y se las cortan para comer? Pues no se en verdad Pues esta interesante Yo no se No sabia decirte Si bueno comentenos gente de México si esto realmente viene con espinas o viene asi la hoja sin espinas Ya se digamos un color y si coincide el color tocamos ese boton A ver lo mas inteligente que haya hecho en todo este video Pero queremos que colores hay Naranja, rojo, turquesa, amarillo Rosa A ver Ok Uno, dos, tres Naranja Ok Ya se Antes de apretarlo que todo el mundo le de like y se suscriba al canal de Elliot Ok le vamos a 5 segundos Dale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Chile piquito No Uy Es literal chile Pica Hay que probarlo No No Un poquito Porque ya mucho picante estamos comiendo Bueno lo probo yo no lo voy a probar Pica, pica Dale en agua, denle en agua Pica No yo ni loca los voy a probar ahora Pero es como adictivo No te pasa que sentis como que es adictivo el picante Es como que al principio pica pero despues quieres mas y mas y mas A ver yo quiero probar algo Ya que tu playera es de color azul Por que no tocamos un boton azul Osea yo quiero suerte Quiero algo bueno en este video por favor Tienes razón pero los dos apretémoslo con la mano Juntos, unidos ¿Cuál? Este O ese O este A ver Ok pero juntos Con las cuatro manos Con las cuatro Ahí va Y decimos Por favor caja de Elliot envianos algo no tan malo Por favor Please, bendiciones Agua de horchata Esta cayendo Esta cayendo el cielo como que Es como mágico Es mágico Ay Dios mio no lo puedo creer Es agua de horchata Y te fijaste de algo Es azul aqui Es azul Es azul Osea que Claro Osea todo Esta todo conectado Pero de que es la horchata? De arroz Es de arroz Aja Es de arroz Yo soy fan del arroz Uff Esta bueno Saben que yo nunca he probado la hueva horchata Osea llevo tres años viviendo y nunca la he probado De verdad En serio Osea me siento muy mal Perdón gente de México Pero la voy a probar ahora Esta como dulce Es como que siento que tiene un toque de canela Si tambien tiene canela Si tambien tiene canela Esta muy buena Me encanta Bueno mami Yo me la quedo Ah ahora si cuando le conviene Pero cuando eran los gusanos Tenía que comiera el mas grande Pero por que cayó la hueva horchata? Por mi color Osea ya es hora de demostrar que mi color tambien da suerte Osea el rosa Aquí Maracas Que? Por que a mi? Oigan Ves vos tenes mala suerte El rosa nos da buena suerte Pero mira Nos dan maracas Y sabes que no te voy a dar ninguna Ya que tu dices que mi color da mala suerte No 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 Dame y hagamos como una canción Ok Solamente por esta vez Gracias Que canción vamos a hacer? Dale like a este video Dale like a este video Mientras tocamos las maracas Tenemos que apretar el siguiente botón ¿Cuál apretamos? ¿Cuál? Ese Ese Vamos Uno, dos, tres Tiñata Por razón No 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 Bueno Ahí está Ya se cayeron los dulces A ver que había Acá hay una gomita que creo que debe ser muy picante No Porque esta todo llena de cosas Cero, cero, cómela Mentiros No, yo la he probado En serio No confío en vos No, confía en mi En serio no pica Dale, dale Bueno en verdad si tenia picado Perdón Es super ácida Si, muy ácida y picante Esto, ya tengo un mexicano Alejo Pero esta buena Ah, hay más gomitas No te vas a salir con la tuya No, no Y hay tres gomitas Y te las vas a tener que comer vos Ay ¿Quién? Por mentirosa Te pregunto Ay A ver Yo si no las como todas Alas Si A ver A ver Ah Ah Bueno, bien Bien Ya Yo creo que después Uy no Alejo Ya siempre dañando todo No, cayó de ese lado No, ah No, de ese De ese No, pero sabes que yo creo que fue una señal de la vida Hay que apretar este Hay que apretar este ¿Qué es esto?! ¿Qué era esto? Es light blanco Vejo que dije que no había que apretar este Pero, ay Tú dijiste también que teníamos que analizarlo Porque este no iba a dar suerte para salir Ok, ya sabemos que los colores de la naranja no hay que apretarlo Ya está Aprendemos el siguiente botón y que caiga algo picante A ver, ¿cuál? Este es rojo por honor a México Ok ¡Pero México! Flor de zempasuchi Ay, esto sí me gusta Sí, esto, después de tanto picante, esto es como un alivio del alma ¿Pero será que hay que comerlo? No, esto no se come ¡No! ¡Esto no se come! Me digo que no lo comen, se lo comen ¿Qué así? Estas flores, más que todo, son como que le aponen mucho para el Día de los Muertos Sí, creo que se llaman zempasuchi Zempasuchi, o sea, esto Zempasuchi Sí, me encanta, o sea, la idea es que son hermosas Me encanta verlas por todas las calles O sea, yo paso por la que la independencia está lleno con esto Sí Yo siento que mi color tiene mucha suerte Así que, ¿cuál aprendamos? Este A ver, tú lo aprietas, esto tiene los honores Yo solo me voy a tapar los ojos porque no quiero saber lo que viene Ok, no los abras, no das trampa Ok, ya Chile Serrano No, amigo Yo creo que no es el botón Es la persona con la que lo toca No me vengas ahora a mí y voy a echar la culpa a mí porque vos sos la del color rosa No, da mala suerte, da mala suerte Yo apreté el azul y no, yo creo que sí apreté el azul Lo vamos a comer juntos Pero hay que demostrar que comimos, o sea, hay que masticarlo A ver, voy a agarrar otro Y ahí mire, uno grande Bueno, llegó el momento de que nos pique el cuerpo Esto Esto No, 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 no Ay, no Ay, ahora sí empezó a picar No, no, no No, no No, el agua de horchata Sirve, sirve para el picante Y el sí Ay, alivia, alivia Sí, ahora siento el picor en mi lengua Pero Ahí va Pero oye, nos superamos Ok, yo te voy a demostrar que yo no soy la de la mala suerte Para que todo el mundo vea Voy a apretar el rojo Tacos de cochinita ¡Tacos! ¿De qué serán? De cochinita, baby ¿Te gustan los tacos? Me encantan Delicioso Son tan ricos Como vos ya comiste, ahora quiero yo comer Así que espero que me toque algo Yo demostré que doy buena suerte y me trajeron tacos Así que pues, a ver, tú Chapulines Ya quedamos en esa cosa ¡No! ¡Chapulines no! ¡No! Yo siempre comido los chapulines Y mira, ya quedamos en el acuerdo Alejo lo va a comer el chiquín El yo comí, le toque a Alejo A ver, los que no saben los chapulines Que son estas cositas Son como grillos, algo así Sí, son como grillos Como insectos, no sé Bueno, ¿sabes qué? Yo me aguanto Porque ya yo me siento un mexicano A ver Mmm, crocante Crunchy Frito No, no, no Es asqueroso, es asqueroso No puedo A ver, agua de horchata No, no, no No hay agua de horchata que quite el gusto de esto O sea, tiene un gusto muy raro Siento que lo tenés que comer Así estamos a amar No, no, ya yo comí No, claro Yo siento que no leyes A ver ¿Lo comiste? A ver Comé otro por las dudas No, ya me comí uno Ya me comí uno y lo tragué No sabe nada Pero no, no se vio en cama Ay, se me quitó la patita aquí Trabada A ver, yo digo que el naranja No, acordate que el naranja que apretamos no trajo mala suerte No importa, el naranja Ese Ese Chicos Dios No Necesitamos, necesitamos escaparnos de acá Hay que pensar Tenemos que tener la mente clara No estoy soportando Ok Ok, ¿cuál apretamos? ¿Y este amarillo? No, este amarillo nos trajo mala suerte ¿Y este azul? Ese lo apretamos Yo digo Que apretemos Este turquesa ¿No ves que es como Como atractivo el color? O sea, mira Yo no veo nada Pero ese turquesa es como muy fuerte O sea, como que me da alegría ¡Aprétalo! Alacrán ¡No! ¿Están vivos? ¿Están vivos? Ay, no No, yo no voy a comer esto O sea, si te diste cuenta Es un alacrán de verdad Está la cola Hasta tiene como El cosito de la cola Como el de la aguja ¿Te diste cuenta? Estos ojitos se ven claramente ahí fritos Ok, yo ya tengo a los dos que me voy a comer Yo No lo sé Entonces, vos me das los míos y yo los tuyos Ahí, come A ver Ahí va Pero hay que lamerlos Hay que lamerlos No, amigo, que asco Ya fue Comelo tú y no como el mío Ay, no Nunca ha comido alacrán en su vida No siento como muchos aquí pueden comer alacrán Es que tiene un gusto muy raro Es que, no Como que Está como que Salado Y luego se siente crocante Y como Se siente como la carnecita Y luego se siente como que la colita, ¿sabes? Como que te está picando Ay, no Qué rara No se siente El alacrán Nos va a ayudar A apretar el cielo Tú con tus animales que nos ayuden Alacrán, querido, por favor Guíanos hacia un botón Ahora, no, él nos va a guiar Hay que ¿Ves que nos va guiando? Sí, yo creo que ya no Salsa valentina No Yo te dije que ese alacrán no era de confianza O sea, esto no era de confianza, salacrán Salsa valentina ¿Sabes qué? Es una salsa de tomate ¿De tomate? Sí ¿Picante? No, es de tomate ¿Ah, no? O sea, se pone en la pasta Ah, o sea, es salsa de tomate Sí, mira O sea, supe más mal A ver ¡No! ¡Sí, está picante! ¡Sí! ¿Cómo va a ser? ¡Vámonos, vamos a dar salsa de tomate! ¡Mira el vaciado! ¡Me mentiste! Yo dije, ah, bueno, voy a comer una salsita Bueno, su alacrán Te traicionó Porque fue el que nos llevó esto Y bueno, para que Alejo no se sienta mal Bueno, le queda picando la lengua Sí, como que ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Siento que tenemos que apretar otra cosa Para que nos caiga como agua Necesito algo refrescante Algo que nos limpie algo ¿Sabes qué? Está solo porque me recorre al agua O sea Al agua ¡Claro! Rescante, me nos va a mojar ¡Es azul, nos refresca! Yo siento que ya ¿Qué es lo que? Calaverita de chocolate ¿Qué es eso? ¡Ay, una calaverita, miren! De chocolate, bien linda A verla Solamente quiero verla, Alejo No No, 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 no Mira, es un potre ¡Alejo! ¡Mira para! ¡Alejo! ¡Es riquísimo! No, esta yo no me injusto O sea, yo también quiero algo Máscara de luchador ¿Qué es eso? ¿Y esa es para mí? Una máscara de luchador Y tú no la tienes Bueno, pero ahí te comparto Ahora sí me vas a compartir ¿Y cómo me das esa? ¡No! ¡No! ¡No quiero la máscara! Bueno Soy el luchador Muy rico Me encanta Yo creo Que tenemos que apretar El siguiente botón ¿Cuál botón quieres apretar? Ya sé Uno amarillo ¿Cuál amarillo? ¡No! Ya sé Aprendemos todos los amarillos a la vez Porque la caja es el amarillo Los Elliot son amarillos Y no van a bar Así que no van a dejar ir Fijate todos los amarillos Con los pies Con todo Esto es como el twister A ver, a ver A ver, a ver Que no queda ningún amarillo Al topo este Hay que contar hasta tres Uno, dos, tres Si llegaron hasta esta parte Denle like ¡Suscríbete! ¡Chao!